Bueno, comenzaremos entonces. Partiré recordándoles, por supuesto, que no olviden silenciar sus micrófonos para poder continuar de forma constante con la presentación. Bien, les doy los buenos días. Sean bienvenidos a la inauguración del año académico 2021 de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad de Valparaíso. Nos acompañan hoy el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Rodrigo Yáñez. El señor Vicente Alti, director regional de ProChile. Angélica Romero, directora general de Asuntos Económicos Multilaterales. Nos acompañará, por supuesto, el señor rector Osvaldo Corrales Jorquera, rector de la Universidad de Valparaíso. Nuestro prorector, señor Cristian Corbalán Rivera. El señor Carlos Becerra Castro, vicerector académico de nuestra universidad. La señora Nicole Selamé, fiscal general. La señora Pilar Muñoz Muga, directora de Extensión y Comunicaciones. La señora Patricia Reyes, directora de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje. El señor José Luis Mesa, director de Relaciones Institucionales. La decana subrogante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, señora Janet Rodríguez Chandilla. La directora de la Escuela de Auditoría, señora Marcela Fernández. La directora de la Escuela de Ingeniería Comercial, señora Tania Yakasovic. El señor Diego del Barrio, director de la Escuela de Administración Pública. También saludamos, por supuesto, a los empresarios que hoy nos acompañan. A los miembros del Consejo Asesor de la Escuela. A todos los académicos, estudiantes y miembros de nuestra comunidad. Para comenzar con nuestra inauguración, con la exposición Chile y los desafíos del comercio internacional en escenarios de crisis sanitaria. Presentamos al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Rodrigo Yáñez. Quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en regulación de la London School of Economics and Political Science. Les acompañará como moderador también de esta presentación, el gerente general del Centro Económico de Desarrollo Internacional de nuestra escuela, señor Jorge Péreda. A continuación con ustedes, el señor Rodrigo Yáñez. Muchas gracias, Alexis. Primero que nada, muy buenos días a quienes nos acompañan hoy. Para mí es un honor poder acompañar nuevamente a los estudiantes de la escuela en la inauguración de este año académico. Ustedes son, como siempre lo he dicho, un actor muy importante del trabajo de esta subsecretaría. Y por supuesto que nos interesa también mucho poder escuchar de ustedes y de lo que hacemos, de las perspectivas, de lo que se viene. Y también de cómo leen también el comercio exterior desde un ámbito académico. En ese sentido, quiero celebrar también el trabajo que hemos hecho juntos en una serie de iniciativas, especialmente para poder difundir y explicar mejor lo que significa el comercio exterior para Chile. Y en ese sentido, yo quiero partir la presentación dando cuenta un poco de cuál es el escenario que tenemos en el contexto de pandemia como estábamos antes y cuál es la agenda de trabajo de esta subsecretaría. Vamos a dividir la presentación entre yo y la directora general multilateral de SUBREI, Angélica Romero, que es también presentada. Y vamos a hacer algunos altos, digamos, entre medio para recibir algunas preguntas. Yo a las 11 tengo lamentablemente otro compromiso, pero espero poder volver, digamos, apenas termine ese compromiso con una autoridad extranjera. Bueno, me siento que la presentación no se ve, ¿cierto? Y yo les decía un poco de... Estamos en un escenario absolutamente distinto del que esperábamos tener. Nos pilló la pandemia, partimos con desafío frente al estrellado social. Y es importante saber un poco dónde estábamos para repasar rápidamente cuál era el estado de nuestro comercio exterior en ese entonces. Las exportaciones no cobre sumaban 36.000 millones y eso equivale al 52% de los envíos del país. Por otra parte, las exportaciones de servicios sumaban 1.279 millones con una participación muy fuerte de los servicios de mantenimiento, reparación logísticos y de turismo, que en particular están también muy vinculados con la región de Valparaíso. Y la cantidad de empresas chilenas exportando eran 8.156 y muy importantemente el 92% de nuestras exportaciones se dirigían a países contratados de comercio. Y como lo decía al comienzo, sabemos que esta crisis ha impactado muy fuertemente a todas las actividades económicas. En consecuencia, el comercio exterior no ha sido de la excepción y algunos de estos indicadores han sufrido variaciones, así como también el comportamiento de la composición de nuestros socios comerciales. Por ejemplo, durante el 2020, las exportaciones sumaron cerca de 73.500 millones de dólares con un incremento del 7% verso del 2019. Y ese aumento, en casi un 59%, se explica por el mayor valor de la exportación de los productos mineros liderados por el cobre, que por sí solo representaron el 52% de las exportaciones en el 2020. Lo no cobre representó un 48% y sumó 35.000, casi 36.000 millones de dólares, con una contracción de un 2% respecto del año anterior, principalmente por la caída de los salmones, la celulosa y algunos tipos de servicios ligados al transporte y el turismo. Y a pesar de este descenso, logramos importantes alces en algunos productos en carácter histórico, yo así lo diría, principalmente, por ejemplo, en frutas frescas como las cerezas o también algunos minerales. Pero importantes alzas se alcanzaron en carne de cerdo, por ejemplo, en harina de pescado, en frutas congeladas, cartulinas, aceites de pescado, nitratos de potasio, ciertas semillas, kiwis y también agándanos frescos. Y con todo, 7.600 empresas chilenas exportaron al mundo en 2020. Es decir, 556 empresas exportadoras menos que 2019, pero, importantemente, más del 90% de ellas fueron pymes. Por lo tanto, es clara la vulnerabilidad de las pymes frente a la crisis y el recurso también que ellas tienen frente al comercio exterior. Y eso nos llama a trabajar con un sentido de urgencia para fortalecer el proceso de internacionalización de nuestras pequeñas y medianas empresas. Ahora, respecto de los hitos de lo que ha sido el periodo entre el 2018 y el 2021, han sido aprobados 10 acuerdos comerciales. Han sido también desarrollados, en curso, siete negociaciones, en particular con Corea del Sur, con la Unión Europea, que justamente motiva mi llamado en algunos minutos más. La negociación de estados asociados de la Alianza del Pacífico, la modernización también con los otros países europeos del EFTA, la expansión del acuerdo de alcance parcial con la India, el acuerdo entre Chile y Paraguay, y también la negociación en materia de comercio de servicios en el acuerdo entre Chile e Indonesia. Y actualmente está en tramitación parlamentaria del TDP11, que lo conocerán muy bien, y también un nuevo acuerdo de última generación muy interesante, especialmente para esta diversificación comercial que buscamos en el ámbito de la economía digital, y es el DEPA, el Digital Economy Partnership Agreement, que fue ya aprobado por Nueva Zelandia, por Singapur, Canadá anunció hace algunas semanas su intención oficial de integrarse a este acuerdo, y que fue aprobado felizmente esta semana con un apoyo transversal y unánime en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Hemos concluido cinco negociaciones con Brasil, con el Reino Unido post-Brexit, el DEPA, que les mencionaba que está en tramitación parlamentaria, el acuerdo entre Chile y Ecuador, y también el acuerdo entre Chile y Hong Kong a propósito del comercio de servicios. Y por lo tanto, hoy tenemos 30 tratados de libre comercio en vigor, con 65 economías. Ahora, desde el punto de vista del impacto del COVID en el comercio exterior, ahí pueden ver algunas, digamos, conclusiones, organismos internacionales respecto del impacto, y según la OMC, bueno, afortunadamente estuvo en el rango inferior del impacto, pero sí tuvo un efecto de un 5.3% del comercio global, y una caída del 42% de la inversión, según Naciones Unidas. Esto significa la pérdida de 114 millones de empleos en 2020, 23% de los cuales estaban en Latinoamérica. Y por lo tanto, nos llama a reflexionar también del efecto racismo, por así decirlo, que tiene justamente una menor actividad comercial. Ahora, algunos de los factores que explican en este impacto negativo, están las interrupciones de las cadenas de abastecimiento, evidentemente el colapso de sistemas económicos, las tasas de desempleo, la disminución del ingreso de los hogares, y también una baja confianza en los mercados frente a nuevas olas de contagio. Nosotros desde SUCREI hemos también participado muy de cerca y liderado las negociaciones del país a propósito de la adquisición de vacunas, apoyando y trabajando muy conjuntamente con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Ciencias, pero creo que es súper importante también entender esa dimensión de la política comercial, a propósito de temas que son, o que van tan a la adena del impacto social y económico, y que puede tener una pandemia, como es el tema de las vacunas. Detrás de las vacunas, y eso lo hemos dicho, y nos gusta decir eso, de que si no hay comercio, no hay vacunas, porque tienen una cadena de valor muy, muy compleja. Y eso significa que los distintos componentes de una vacuna, materias primas, frasco, el tapón, entre otros, se producen en distintos países y son parte, como les decía, de una cadena muy compleja, por lo tanto, el comercio tiene que ser un catalizador de facilificación de comercio a propósito de las vacunas, si no, no van a llegar a las distintas partes. Bueno, ustedes, no sé si habrán podido ver ayer o antes de ayer, el anuncio también de Estados Unidos y otros países de apoyar un levantamiento a ciertas protecciones en materia de propiedad intelectual sobre patentes. Y bueno, esa es la discusión que se viene ahora en la OMC, y nosotros desde acá también queremos visibilizar justamente estos otros temas, donde las patentes son un componente, pero también es muy importante entender dónde se van a producir, generar capacidad de producción conjuntas entre los distintos laboratorios, y también otros temas de cómo se va a transferir la tecnología, porque ustedes han visto que estas vacunas también son muy nuevas en algunos casos, con tecnologías que no son llegar y copiar, por así decirlo, y por lo tanto, tiene que haber un factor de transferencia de know-how, de tecnología, etc., que tiene que ser parte, digamos, de esta discusión especialmente, por cómo vamos a enfrentar una futura pandemia. Y eso tiene que poner al centro, al comercio, porque al final del día, sin comercio, como decimos, no hay vacuna. Y aquí solamente una muy breve fotografía de lo que hablábamos antes durante el 2020 respecto a las importaciones y las exportaciones, pero sí enfocarme en el panorama 2021. Nosotros creemos que tenemos un panorama oficioso, sustentado a las expectativas de un mejor escenario internacional, gracias a un mayor control de la expansión de este virus, por el despliegue de los programas de vacunación, la reactivación económica de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y eso, sobre todo a propósito de cambios culturales, como las transiciones energéticas, la electromovilidad, las energías renovables no convencionales, etc., y dan un mejor escenario para el precio internacional. Del cobre, vamos a esperar tener una reestructura de turismo, del transporte de pasajeros, del canal ORECA, que se vio muy fuertemente afectado por la pandemia, y también una reactivación de las actividades productivas no esenciales. Y por lo tanto, para el 2021, nuestro Banco Central estima un crecimiento de un 29% para las exportaciones y de un 40% de las importaciones que se vieron muy impactadas, especialmente durante el año pasado. Y en el sentido del panorama también que hablábamos, el BID también ha publicado los resultados de una encuesta donde se da cuenta, digamos, de esta caída generalizada de las exportaciones desde el inicio de la pandemia y las medidas que las empresas han tomado para amortiguar estos impactos, que ahí las pueden ver como búsqueda de nuevos destinos, el comercio electrónico, la diversificación, la transformación digital productiva. Y por eso es que nos importa tanto avanzar también en nuestra política comercial, no solamente en el comercio de bienes, sino que también en el comercio de la era de la economía digital, el comercio de productos, de bienes digitales, que va a ser muy importante también para las economías como le llaman naranja o la economía creativa y las exportaciones no tradicionales. El e-commerce ha sido realmente una explosión y al mismo tiempo una herramienta de democratización del comercio y este canal digital va a ser fundamental para recuperar esas ventas en una época post-pandemia y esto es algo que llegó para quedarse. Aquí han pasado en meses lo que esperábamos que ya pasar en años y como país y ustedes también en particular es muy importante, interesante que puedan tener conciencia de este fenómeno porque les va a tocar a ustedes como profesionales del comercio exterior vivir con esa nueva realidad. Y con eso quiero hacer un breve alto y dejarle a Angélica nuestro plan de acción. No sé si existirá alguna de lo que sea, digamos, me encantaría poder intercambiar aunque sea algunos minutos antes de poder retirarme. Así que no sé si alguien puede tener alguna pregunta. Hola, Rodrigo, Jorge Péreda, director del Centro de Desarrollo Económico Internacional. Le agradezco nuevamente la gentileza que han tenido con nosotros. Recordar justamente que a partir del centro es parte del Consejo Asesor, la subrey. Y en esa misma línea quisiera preguntar, agradecido también de los tiempos, sé que estás con una agenda muy apretada. Todo lo que tiene que ver con los escenarios que hoy en día se generan post-pandemia, generan un efecto de riesgo también importante para las empresas nacionales. Nosotros tenemos alrededor de 147 empresas incubadas dentro justamente del centro. ¿Cuáles son los consejos que harías, por un lado, Rodrigo, en lo que es justamente el comercio electrónico y lo que hoy en día tú describís rápidamente como el TEPA, que puede ser un muy buen marco justamente para el desarrollo del comercio electrónico en las pymes de nuestro país? Bueno, yo creo que aquí la gran brecha que tenemos es la brecha de habilidad, digamos, de capacidad para poder interactuar en esto, en los temas logísticos. Y, derechamente, en poder también conectar y hacer uso de las herramientas que se tienen, por ejemplo, de ruedas de negocios o ruedas virtuales que se hacen a través de ProChili, y cómo insertar, porque no solamente hay un tema de, en el fondo, de vender o de poder desarrollar y hacer uso de estos acuerdos, sino que hay un paso previo, que es la digitalización de la compañía y también esta internacionalización de la que hablamos. Nosotros, en Subray, estamos desarrollando una estrategia de exportación de servicios, justamente porque creemos que aquí hay que hacer un esfuerzo país, no solamente desde el gobierno, sino que el sector privado, la academia, la sociedad civil, porque el ponernos, digamos, de puesta en marcha, para poder enfrentar esta ola del comercio electrónico y la economía digital va a requerir de distintas herramientas, digamos, desde una perspectiva multisectorial. Y, por lo tanto, una empresa que está partiendo, es muy importante que en el fondo no se pegue en el muro. Aquí existe mucho entusiasmo, ¿no?, en poder, digamos, tirarse a este mundo de manera muy rápida, pero, bueno, las pequeñas y medianas empresas en particular sabemos que no tienen muchas oportunidades o, en el fondo, para equivocarse. No tienen tantas espaldas. Por lo tanto, es muy importante que en eso se puedan acercar a la Suprae Apro Chile al centro. En el fondo, de alguna manera, para poder entender qué significa esto. Porque la verdad es que también es muy fácil porque uno ve que está a la mano, ¿no?, entrar a un portal electrónico, un portal de e-commerce, pero hay todo un tema de pagos que pueden afectar la liquidez, la caja, la compañía, de la calidad de lo que se está vendiendo, de la capacidad de poder responder a lo que se ofrece. Y eso, en el comercio electrónico, donde la confianza también es súper importante, puede también ser un debut y despedida y ese es el principal riesgo que tenemos y que queremos evitar. Y por eso, creo que esto es una estrategia que tiene que abordarse en distintos frentes, pero no solamente desde un punto de vista público, sino que con una mirada a país. Porque creo que aquí tenemos una gran oportunidad. Y una gran oportunidad también de bajar el comercio a la ciudadanía, al mundo más pequeño, al mundo de la pequeña y mediana empresa, el de las personas. Pero también existen riesgos de frustrarse en este intento y creo que ese es el gran desafío que tenemos por delante. Por lo tanto, yo, en el fondo, diría, en resumen, calma y tiza, como dicen los que juegan full. y en el fondo, buscar ayuda a tener un plan de negocio muy claro porque una vez que esto se inicia, es muy rápido y originoso el avance en los temas de comercio electrónico y lo que tenemos que evitar a toda costa es que no sea una experiencia frustrante, especialmente para nuestras pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias, Rodrigo. Una última pregunta y yo sé que tienes que dirarte. En este escenario que son profundas transformaciones en el comercio internacional, la capacidad de generar ciertas medidas de resiliencia, flexibilidad y sobre todo la colaboración, ¿cómo ve el rol de la cooperación público-privada, academia, justamente para enfrentar estos escenarios post-pandemia y sobre todo la experiencia que has tenido para enfrentar los procesos de negociación con los distintos laboratorios para acceder también a la vacuna? Bueno, yo creo que en esto es central, digamos, la coordinación público-privada y en la articulación de ese ecosistema. O sea, ustedes como universidad de facultad, los estudiantes que están conectados aquí y eso pasa en otras partes de Chile y ese ecosistema tiene que estar muy bien atiatado, coordinado y articulado para poder retroalimentar lo que nosotros hacemos. Y eso ha sido la clave también de por qué hemos podido avanzar tan rápido y de buena manera en nuestro programa de vacunación porque son decisiones complejas que involucran temas logísticos, temas sanitarios, económicos, pero a su manera en este otro tema distinto también hemos podido optar muy articuladamente con la academia, con las universidades que están participando en los ensayos clínicos y creo que eso se tiene que extrapolar también cuando hablamos de comercio exterior. Somos una comunidad al final del día y eso es importante que lo estructuremos y generemos digamos instancias de retroalimentación porque si la política pública desde el punto de vista comercial, la política comercial no tiene esa línea de conexión digamos con lo que se está pensando en la academia, con lo que necesitan los operadores comerciales, la verdad es que en el fondo vamos a terminar digamos en un punto que no es en el que queremos estar y eso creo que es súper importante poderlo seguir alimentando y que ustedes también se tomen su rol en serio y en ese sentido se identifiquen como un actor relevante en esto que también desde el punto de vista de los estudiantes son el futuro de esto y para nosotros es muy importante seguir afiatando ese vínculo que creo que cuando estamos hablando de comercio exterior estamos hablando de algo que lamentablemente lo veo invisibilizado en el país es muy muy importante para el desarrollo y para el crecimiento de chicas en el futuro somos un país muy pequeño y nos tenemos que jugar en la cancha de salir y consultar el mundo y no solamente lo que tradicionalmente hemos hecho sino que en esta nueva cancha también de la economía digital del comercio electrónico de la economía de servicios etcétera y en eso yo creo que usted juega un rol de súper importante con eso Jorge yo dejo la palabra Angélica para que continúe con nuestro plan de acción y espero si la agenda sigue en curso de integrarme es que no se me alarga lo otro pero nuevamente muchísimas gracias y espero que sigamos en contacto Rodrigo bueno señor subsecretario de Relaciones Comerciales Internacionales gracias gracias por tu tiempo gracias por tu conocimiento y gracias nuevamente por estar siempre cerca de la escuela se pudo integrar ya nuestro rector afortunadamente nosotros habíamos pedido licencia para 500 personas se nos llenó en 300 pero pero eso da cuenta de de lo de lo que significa esta este tipo de actividades tu presencia en nuestra escuela muchas gracias nuevamente muchas gracias y un querido saludo al rector también gracias les propongo Angélica te agradezco justamente a la gente interesa la exposición les propongo Angélica que continuemos con la presentación en el marco del panel de expertos para continuar justamente con los saludos protocolares de la escuela ¿está bien? como tú me digas entonces hago ¿continúo la presentación o le damos la palabra y después retomamos? vamos a hacer los saludos protocolares y continuamos en el marco del panel de expertos la presentación excelente gracias bueno para para continuar les daré una pequeña reseña de lo que significa para nosotros comenzar este año académico la escuela de negocios internacional inicia hoy su vigésimo primer año académico y por supuesto con el objetivo de cumplir con su misión constante que es formar profesionales con las competencias necesarias para crear implementar y gestionar proyectos en el ámbito de los negocios internacionales capaces de colaborar con organizaciones de la región y en general con el país a insertarse exitosamente en el entorno global por lo anterior la gestión del programa se sustenta en la internacionalización permanente a través de acciones de movilidad estudiantil académica y cooperación institucional la escuela de negocios internacionales ha definido como parte de su misión la necesidad de formar profesionales en un ambiente internacional y en este sentido ha consolidado un programa de movilidad internacional estudiantil que ha permitido que más de 250 estudiantes hayan cursado programas de intercambio o de doble grado en el extranjero y en tiempos de pandemia ha logrado mantener relaciones institucionales con sus socios en el extranjero a partir de cursos con estudiantes de primeros años así como en programas con universidades europeas que vinculan a estudiantes de últimos años con universidades de Alemania y Austria a continuación se dirige a ustedes para darle la bienvenida en nombre de la escuela el director de la escuela de negocios internacionales profesor Lizardo Gómez Bernal gracias Alexis en honor al tiempo de nuestro rector también tiene que asistir a otro compromiso a las 11.30 así que los vocativos autoridades superiores de la universidad autoridades superiores de la facultad queridos colegas directores de escuela profesores funcionarios y queridísimos alumnos y empresarios que están cerca nuestro los que conforman el consejo asesor empresarial aquellos empresarios que están tan cerca en términos de apoyarnos con las prácticas profesionales y por supuesto ser fuente de trabajo para nuestros egresados Vicente Vicente Alti director regional de Prochile que también está siempre muy cerca de la escuela agradecerles la presencia a todos habíamos pedido licencia para 500 personas y se copó en 300 y ahí algunos tuvieron que salir tuvo espacio para que entrara nuestro rector por un compromiso con nuestra escuela con nosotros donde nosotros quería estar y hasta que pudimos técnicamente darle la entrada muchas gracias a todos voy a ser cortito nunca había tenido más sentido de lo que significa la educación y especialmente en nuestro ámbito la educación superior de lo importante que es para la vida hoy sentimos con mucha fuerza lo que eso significa la educación es un fenómeno que hoy atraviesa toda nuestra vida literalmente nuestra vida cotidiana ordinaria y la trascendente debemos sumarnos a un cambio brutal que ojalá mañana signifique una nueva sociedad más justa más humana y mejor queridos alumnos en especial las y los estudiantes de primer año aprovechen a concho la vida universitaria a pesar de las circunstancias es muy hermosa es un tiempo para estudiar conocer aprender compartir hacer amigos amar cambiar y conocerse a uno mismo es una tremenda oportunidad de progreso en todo sentido nosotros procuramos formar muy buenos profesionales pero por sobre todo mejores personas una excelente formación profesional y valórica es lo que nos mueve y conmueve a todo el equipo que conforma la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad del Paraíso la escuela obtuvo la más alta certificación de calidad existente en Chile siete años y eso se debe al trabajo de este equipo mancomunado al esfuerzo diario que hacemos por entregar nuestra vocación a ayudar a que otros progresen desde esta posición la cual es dirigir un equipo humano extraordinario los conmino a dar lo mejor de ustedes atendidas las circunstancias obviamente que estamos viviendo para mañana poder cooperar en la formación de esa sociedad anhelada buen y hermoso viaje por la vida y buena salud muchas gracias a continuación también se dirigirá a ustedes la decana subrogante de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas señora Janet Rodríguez Chandía buenos días un agrado estar aquí y agradecer también la invitación de la Escuela de Negocios Internacionales saludar al señor rector Don Osvaldo Corral al vicerector a todas las autoridades universitarias al director de la Escuela de Negocios Internacionales profesor Lizardo Gómez a todos los académicos y académicas a las directores y directoras de Escuela funcionarios estudiantes y todos quienes están hoy día presentes y nos acompañan en esta ceremonia una vez más me ha tocado representar al señor decano Don Oscar Feriña y en su nombre y en el propio quisiera saludar afectuosamente a todos y todas quienes están presentes en esta ceremonia que le da sentido al quehacer universitario y desearles que tengan un exitoso año en lo académico y también en lo personal nos encontramos nuevamente ante un gran desafío en medio de una crisis sanitaria por segundo año con una modalidad de clase remota y en este contexto es que aparecen las ansiedades aparecen las dudas y especialmente a todos aquellos estudiantes que ingresan a primer año decirles no es cierto que a estos estudiantes ante estas dudas ante estas ansiedades que esta escuela tiene un gran compromiso y un gran esfuerzo para entregarles una formación basada en principios que son representativos de nuestra universidad libertad equidad pensamiento crítico inclusión participación pluralismo solidaridad respeto a la diversidad son todos principios representativos de la universidad y de esta escuela la historia nosotros nos demanda un Chile mejor y son los estudiantes los nuevos estudiantes los que van a ser los futuros profesionales y quienes están llamados a hacer un aporte a nuestro país al crecimiento y al desarrollo de esto en estas instancias debemos relevar la importancia de reencontrarnos como una comunidad única y coherente de estudiantes de funcionarios académicos y autoridades universitarias y todos juntos trabajar ¿no es cierto? para alcanzar aquel objetivo que es común para todos una vez más ¿no es cierto? vamos a acompañar a una nueva generación en estos años de transformación para convertir a estos estudiantes en profesionales de excelencia y de bien para nuestro país nuevamente agradezco esta invitación y la bienvenida ¿no es cierto? para todos y todos aquellos estudiantes que hoy ¿no es cierto? se integran a esta comunidad universitaria muchas gracias agradecemos las palabras de nuestra decana subrogante y dejamos a continuación al rector de nuestra universidad al señor Osvaldo Corrales Jorquera bueno muchísimas muchísimas gracias decía el director efectivamente yo me integré un poquito tarde porque no había podido conectarme pero no me había podido conectar por una gran razón que es que el aforo estaba completo lo que indica el interés digamos el compromiso de todas y todos con esta actividad de la escuela de negocios de ingeniería en negocios internacionales de modo que era la mejor de las razones para eventualmente dilatar un poco la llegada y me alegro que haya este interés y este aforo quisiera saludar en primer lugar a los invitados a nuestros invitados de la subsecretaría de relaciones económicas internacionales del ministerio de relaciones exteriores y particularmente y a pesar de que ya ha tenido que abandonar la sesión al subsecretario don Rodrigo Yaña agradecerle el que nos haya acompañado y el que haya elevado digamos el nivel de esta actividad con su presencia con su compromiso y con su aprecio y al equipo que a él lo acompaña en esta presentación también agradecerle su participación y su y la gentileza que han tenido de venir a contarnos la valiosa experiencia que ustedes tienen y que es tan pertinente para los efectos de esta escuela saludar por cierto a la señora decana subrogante la profesora Ayane Rodríguez al director de la Escuela de Ingeniería y Negocios Internacional al profesor Lizardo Gómez a los directores y directoras que nos acompañan quisiera también saludar al profesor José Luis Mesa que es miembro de esta casa y que es hoy día director de vinculación de nuestra universidad de vínculos institucionales quiero saludar también a los profesores y profesoras que están presentes a los funcionarios y funcionarias y sobre todo a los estudiantes que nos acompañan en un número tan alto hoy día y particularmente los que vienen ingresando por primera vez a la universidad agradecerles por cierto la confianza que han tenido en depositar sus sueños sus esperanzas sus expectativas en nosotros la universidad de Valparaíso y en particular en esta carrera que es la carrera de ingeniería en negocios internacionales yo quiero partir por algo que mencionó el director esta es una carrera que ha obtenido el mayor reconocimiento en términos de certificación de calidad que puede obtener una carrera en el sistema universitario chileno que es una certificación por siete años ese es el máximo número de años a que una carrera puede aspirar y ese resultado tan expresivo es el fruto de un trabajo sistemático que este equipo de profesores de académicos y de funcionarios y funcionarias ha venido desarrollando durante años yo he sido testigo de primera mano de primera fuente de ese esfuerzo que la carrera ha venido desarrollando yo recuerdo cuando se aprobó la innovación curricular cuando la carrera de negocios internacionales se transformó aspiró a transformarse en ingeniería en negocios internacionales a partir de la mirada estratégica que tuvo el cuerpo académico y su dirección en su momento a mí me parece que hoy día estamos viendo los frutos de esa apuesta estratégica visionaria que el conjunto de los profesores y profesoras que componen este claustro tuvo la visión que tuvieron el compromiso que han tenido con la calidad de la formación de sus estudiantes y creo que es un justo reconocimiento quiero decirles que sobre todo a los estudiantes que se vienen incorporando a nuestra universidad que han elegido un buen lugar para estudiar para desarrollar sus intereses profesionales que esta escuela no solo porque lo decimos nosotros sino que porque ha sido reconocido por pares externos que han venido y han auditado nuestros procesos académicos otorgándole la máxima calificación como les decía a la que una carrera puede aspirar esta escuela entonces garantiza procesos formativos de muy alta calidad para sus estudiantes tiene un cuerpo académico muy consolidado y eso también ha sido reconocido por la institución el hecho de que un miembro de este claustro académico hoy día dirija la vinculación institucional de toda la universidad habla precisamente de la experiencia acumulada por esta escuela en materia de vinculación de programas de doble titulación la universidad también ha entendido que teníamos mucho que aprender de lo que hace la escuela de ingeniería en negocios internacionales y ese reconocimiento al profesor Mesa es un reconocimiento también a la trayectoria de esta escuela y a la relevancia que ha ido teniendo en el contexto de una universidad compleja de una universidad dinámica como es la universidad de Valparaíso inaugurar el año académico es siempre un motivo de alegría de regocijo porque es un momento en que nos reencontramos hoy día estamos viviendo una circunstancia muy particular muy particular no nos hemos podido reencontrar presencialmente sino que nos hemos podido solo reencontrar a través de este medio que es un poco más frío todos estamos esperando que la situación de la pandemia se resuelva para poder reencontrarnos presencialmente y poder de algún modo recuperar esos vínculos que no solo son académicos que también se dan en las circunstancias de café en las reuniones poder recuperar ese vínculo académico mientras eso no ocurre sin embargo nosotros como universidad y obviamente la escuela de ingeniería de negocios internacionales también ha decidido no renunciar a aquello que nos es más propio que es hacer universidad e instancias como esta precisamente contribuyen y colaboran a que sigamos haciendo universidad a pesar de la situación más adversa en que nos encontramos nosotros la Universidad del Paraíso tiene la convicción de que la experiencia universitaria sobre todo en el pregrado es una experiencia presencial porque es una experiencia vital no solo pasa por obtener ciertos contenidos o tener acceso a determinadas materias sino que también pasa por esa experiencia tan rica que supone la vida universitaria que como les insisto no solo ocurre en las aulas también ocurre en las bibliotecas en los cafés en las actividades culturales a las que la universidad los va a invitar y por eso nuestro compromiso es que apenas las circunstancias lo permitan nosotros podamos recuperar entonces la presencialidad yo quisiera terminar mis palabras deseándoles el mejor año académico la oportunidad de ingresar a la universidad a estudiar una carrera sigue siendo en el marco de nuestra sociedad un privilegio yo invito a los jóvenes a las jóvenes que hoy día se están incorporando a nuestra carrera a poner todo de sí para sacar el máximo provecho a lo que la universidad tiene que ofrecerles y les insisto nosotros de nuestra parte haremos como hemos venido haciendo nuestro mejor esfuerzo para que sea para ustedes una experiencia gratificante y que les permita cumplir los sueños y las expectativas que los han hecho matricularse en nuestra universidad y en esta carrera autoridades de la facultad les deseo a estudiantes funcionarios académicos les deseo el mayor de los éxitos en este año académico muchísimas gracias muchísimas gracias señor rector muchas gracias bueno muchas gracias señor rector agradecer también la aprovecha de salud a distintas autoridades que nos lo dice al comienzo y la idea es comenzar con esta segunda etapa de esta inauguración con un talento experto que va a estar conformado por Angélica Romero y con Angélica nos conocemos hace mucho tiempo comentar que Angélica también estudió en una universidad en la región ella en general en el ambiente con un magíster aún me recuerdo que eras de la zona de Angélica ¿viste? pasado el tiempo pero aún me recuerdo que eras de la zona y estudió un magíster en políticas públicas en Chile Angélica también nos sirve también como inspiración y motivación para muchos de los estudiantes que hoy en día comienzan la carrera ella estudió en la región partió justamente como ejecutiva sectorialista en diferentes áreas de ProChile y desarrolló toda su carrera a punta de mérito hasta llegar justamente actualmente a la dirección multilateral que es la que tiene el día de hoy así que también felicitaciones Angélica por su carrera y nos acompaña Daniela de Lucas que ella también fue estudiante de la escuela de negocio y ha desarrollado una importante carrera como asesora consultora en el área de logística y en el área de cómics además actualmente es la directora académica del centro de desarrollo económico internacional quisiera dejar alrededor de 10 minutos 15 minutos Angélica si podemos agotarlo esos 10-15 minutos para tener después espacio de preguntas para continuar justamente con la presentación y luego volvemos justamente a una ronda de conversación ¿me parece Angélica? Perfecto está silenciada y por supuesto por supuesto muchísimas gracias Jorge por la presentación primero que todo quisiera decirles que así como el subsecretario partió diciendo que era un honor estar en esta apertura del año académico para mí digamos que tengo raíces de la región ¿no es cierto? es mucho más que un honor estar con ustedes el día de hoy así que saludarlos muy afectuosamente a la distancia ¿no es cierto? al rector de la universidad el señor Osvaldo Corrales también al director de la escuela el señor Lizardo Gómez a la señora Janet Rodríguez la decana soprogante ¿no es cierto? también saludar a los profesores las profesoras los estudiantes a toda la comunidad en verdad es un gusto estar con ustedes el día de hoy y felicitarlos felicitarlos ¿no es cierto? por esta certificación que tienen de siete años se nota que es un esfuerzo que ha hecho toda la comunidad educativa y eso por supuesto que tiene que tener rédito y tiene que entusiasmar a los estudiantes a digamos a ser parte de este digamos de este desafío de ser profesionales en el futuro y aportar ¿no es cierto? al desarrollo de nuestro país así que muchas felicitaciones por eso muchos éxitos para todos los alumnos que están ingresando ¿no es cierto? que están cursando en la dirección ¿no es cierto? en la escuela de negocios internacionales muchos éxitos en lo que están haciendo también invitarlos ¿no es cierto? sabemos que hay un trabajo en materia digamos de hacer práctica para la difusión de los acuerdos comerciales un proyecto que tienen con esta subsecretaría nosotros estamos encantados de tener a los alumnos ¿no es cierto? trabajando con nosotros es parte el desafío de difundir los beneficios de los acuerdos comerciales de dar mayor conocimiento es también un tremendo trabajo que tenemos nosotros aquí dentro de la subsecretaría son materia a veces técnica un poquito árida que cuesta digamos hacer llegar a la ciudadanía entonces por supuesto que es muy bueno saber que hay alumnos que están interesados en lo que está haciendo la subsecretaría y en el desarrollo de la política comercial de nuestro país así que yo encantada voy a partir rapidito para terminar lo que el subsecretario estaba digamos estaba explicando exponiendo y déjenme compartir si volvió ah ya si volvió no sé si de repente a ver denme un segundo que les voy a compartir la pantalla ustedes me dicen si lo ven o no lo ven por favor deberíamos si se ve y perfecto bueno el subsecretario dejó esta segunda parte que es un poco contarles qué hacemos desde la subsecretaría no cierto a partir de todos los desafíos que ya el subsecretario explicó no solo frente a la pandemia propiamente tal y todos digamos los impactos que han tenido en materia económica sino también un poco mirando otros desafíos que también existen no cierto lo primero es que la subsecretaría en su rol de articulador y gestor digamos lo que ha buscado es monitorear qué está sucediendo en cada uno de los mercados internacionales no cierto cuáles son las problemáticas y cuáles son las medidas que se están adoptando no solo para facilitar el comercio sino también eventuales medidas que existen o que se están invocando digamos a partir de la pandemia además tenemos toda la activación de la red de oficinas comerciales en el exterior y ahí el rol de ProChile es fundamental es una dirección que pertenece a la subsecretaría y que tiene ese contacto directo no cierto con los mercados con los exportadores con los importadores y por lo tanto ese brazo armado por decirlo de alguna manera de la subsecretaría es sumamente relevante a la hora de monitorear lo que está pasando en los mercados internacionales además hemos participado en digamos en distintas declaraciones no cierto ministeriales ¿para qué? para mantener las cadenas de suministro para poder facilitar los bienes los servicios y digamos esenciales sobre todo los bienes esenciales pero digamos que son necesarios para la pandemia el movimiento de personas esenciales también ha sido un tema que la subsecretaría ha estado digamos monitoreando ha estado siguiendo hemos estado trabajando con otros países para que esto se pueda digamos mantener en el tiempo y de tal manera de no solamente evitar digamos o minimizar los impactos sino que además asegurar que este flujo continúe desarrollándose nosotros somos parte del grupo de Ottawa que es un grupo de países donde además está liderado digamos por Canadá pero en el cual están sentados otros países y donde lo que hemos buscado es tener acciones concretas ¿no es cierto? en materia de digamos de promover el comercio y facilitar estos flujos durante la pandemia y además ustedes saben que el año pasado Chile fue presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico entonces promovimos desde la presidencia pro-témpore un plan de acción frente al COVID-19 y eso redundó en tener tres acciones concretas que hemos desarrollado con los países de la Alianza para poder hacer frente a este COVID-19 aquí también bueno destacar ¿no es cierto? que buscamos también en el campo de la OMC que es una organización en la cual nosotros formamos parte al igual que más de 160 miembros ¿no es cierto? para poder fortalecer el campo de acción en la producción y la distribución de las vacunas ahora bien si les cuento un poquito cuáles son las áreas de trabajo que tiene la subsecretaría para reactivar la economía y también un poco los desafíos el primero de ellos es la resiliencia y la diversificación si ustedes miran las cifras se van a dar cuenta de que el 52% de nuestras exportaciones se van a dos mercados específicos Estados Unidos y China entonces lo que ha buscado la subsecretaría ¿no es cierto? en virtud es diversificar estos mercados y así como ya el subsecretario explicó cuáles son los acuerdos que hemos estado negociando o que hemos digamos que han sido aprobados hemos también estado explorando con otros mercados así están India digamos está CEAN hemos estado en conversaciones con la Unión Económica Euroasiática con los países de África del Norte ¿no es cierto? y también hemos buscado a través de la Alianza del Pacífico poder ¿no es cierto? aumentar el número de países que puedan verse digamos beneficiados nuestras exportaciones ¿no es cierto? en el acceso a ciertos mercados y ahí contarles que estamos trabajando con Canadá Nueva Zelandia con Singapur ¿no es cierto? de tal manera de poder empujar que este comercio se pueda diversificar puedan acceder digamos más productos a estos a estos mercados me faltó Nueva Zelandia me parece y Australia no sé si mencioné los cuatro pero es Canadá Nueva Zelandia Australia y Singapur ahora bien aparte de buscar esta diversificación y prospectar nuevos mercados estamos buscando por otro lado ¿no es cierto? fortalecer la integración y el multilateralismo y destacar digamos primero en la integración todo el trabajo que la Alianza del Pacífico ha estado desarrollando y ahí el rol que tuvo Chile como presidencia protémpore fue crucial el año pasado como les decía hace un momento atrás empujamos un plan de trabajo COVID pero además digamos buscamos promover el desarrollo de un mercado regional digital más adelante les voy a contar un poquito sobre eso y este plan de trabajo del COVID buscaba primero facilitar el comercio es decir que los distintos actores dentro del proceso de exportación pudieran mantenerse comunicados y pudieran y además ya están explicados y ahora tenemos que hablar en general entonces lo que les comentaba es que buscar facilitar el comercio a través de la digitalización por ejemplo de certificaciones de tal manera de que los exportadores pudieran acceder digamos de manera más fácil a estos procesos también buscar reactivar la economía de la PYME y del turismo en particular ustedes saben que el turismo ha estado muy afectado con esto de la pandemia y por lo tanto se buscaron se hicieron diálogos con la Unión Europea para poder aprender digamos cuáles eran las experiencias de ellos en la reapertura ¿no es cierto? y poder hacer una suerte de digamos turismo seguro y también tuvimos un fondo de cooperación del COVID donde se abrió digamos a concursos distintas para distintas iniciativas y fueron iniciativas muy interesantes las que se presentaron y que se aprobaron ahora por otro lado tenemos todo el trabajo multilateral que se realiza desde la subsecretaría y aquí vamos a hablar particularmente de la OMC ¿por qué? porque la OMC al final del día es el organismo que establece las reglas para el comercio internacional y para nosotros es clave ¿no es cierto? que estas reglas sean transparentes sean previsibles no discriminen y puedan ser abiertas nosotros somos recuerden somos un país muy pequeño ¿no es cierto? y las reglas que se establecen tienen que tener estas características para poder darnos a nosotros como país pequeño esta previsibilidad y poder desarrollarnos digamos desarrollar nuestro comercio en esas en esas reglas entonces nosotros ahí somos parte del grupo de Ottawa como les decía hemos buscado reformar y hemos participado muy activamente en las discusiones que se dan en la reforma de la OMC probablemente más de alguno ha escuchado que dentro de la OMC digamos hay algunas diferencias entre los miembros por el órgano de apelación por ejemplo que se ha visto digamos bloqueado en el sentido que no no ha podido funcionar entonces hay algunas diferencias entonces todas esas discusiones se han estado dando en el proceso de reforma para tener una organización que sea mucho más potente mucho más sólida y que pueda hacer frente a los desafíos nuevos que tenemos en el comercio internacional viene pronto la décima segunda conferencia en ministerial se va a hacer en noviembre va a ser todo un desafío nosotros como Chile estamos participando y bueno el tema por supuesto del COVID y del comercio van a estar seguramente ahí y además de otras de otras materias tenemos una nueva directora general es la primera directora general mujer que está a cargo digamos está liderando la OMC entonces ella también ha buscado impulsar para que la OMC pueda tener un rol crucial en el comercio internacional y somos parte como les decía yo somos parte de un acuerdo dado el bloqueo que se generó en el órgano de apelación somos parte de este multiparty interim arrangement que es un acuerdo para poder tener una segunda instancia en caso que existan diferencias entre los miembros buscamos un comercio más inclusivo y aquí solo decirles que el comercio inclusivo lo estamos pensando digamos para que las mujeres puedan ser parte de la economía ustedes saben que los números lamentablemente no nos han ayudado habíamos avanzado muchísimo en que las mujeres sean parte de la economía y del comercio internacional lamentablemente la pandemia ha hecho retroceder esos números tenemos que retornar a los números que teníamos y ojalá mejorarlos y eso lo estamos haciendo a través de diferentes áreas en APEC hemos empujado cuando fuimos país anfitrión de APEC impulsamos la hoja de ruta y en este momento se está implementando esa hoja de ruta en todos los países del APEC o sea en todas las economías del APEC y por lo tanto estamos monitoreando para que esta hoja de ruta pueda tener resultados concretos además somos parte del ITA que es un grupo de acción del comercio inclusivo donde están Canadá y Nueva Islandia y se firmó el año pasado un acuerdo global sobre género y comercio y ya lo estamos implementando y en la Alianza del Pacífico nuestros presidentes en diciembre pasado lanzaron la hoja de ruta y en este minuto estamos también implementando esta hoja de ruta que lo que busca es empoderar a las mujeres de la Alianza del Pacífico de tal manera que puedan digamos tener un espacio dentro de la economía respecto de la PYME también hemos estado haciendo hartas cosas por ejemplo hemos buscado a través de las mesas COMEX ¿no es cierto? poder informar de los beneficios que tienen las PYME en los acuerdos de libre comercio ¿no es cierto? hemos también en la Alianza del Pacífico buscado esta reactivación económica como les mencionaba hace un rato atrás tenemos todo un trabajo ya el subsecretario habló del DEPA ¿no es cierto? que lo que es un acuerdo que está enfocado a la digitalización a la economía digital y por lo tanto ahí hay muchas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas que entregan servicios o que son digamos del sector de las economías creativas para poder acceder al comercio internacional y hemos empujado también temas en el ITAG y el mercado digital regional en la Alianza del Pacífico aquí me voy a detener dos segundos para contarle el acuerdo de asociación de economía digital que ya lo dijo el subsecretario es un acuerdo que lo que busca es promover compromisos ¿no es cierto? establecer reglas para que se pueda impulsar la economía digital es decir todas aquellas PYME que tengan digamos no solamente un servicio o que tengan un bien que tenga relación con la economía digital sino que además cualquier otra pequeña o mediana empresa que quiera digamos promover el comercio electrónico de su bien o de su servicio va a poder con este acuerdo digamos empujar o impulsar ese bien o ese servicio esa es la principal idea tener estas reglas que nos permitan a los tres países Nueva Zelanda no es cierto Singapur y Chile que puedan tener esta regla de manera que podamos facilitarles el acceso y eso es algo que vino para quedarse ya el subsecretario habló un poco de los números no es cierto respecto de lo que ocurrió en la pandemia pero también hay que recordar que el comercio electrónico se disparó producto de la pandemia a partir digamos de que todos estando desde la casa necesitábamos digamos comprar bienes esenciales o comprar digamos o acceder a ciertos bienes para poder seguir desarrollando nuestras vidas entonces es un tema que ha venido para quedarse y este acuerdo sin duda va a ayudar a estas pymes y el mercado digital regional de la alianza que lo que busca es establecer una hoja de ruta que fue lanzar el viernes recién pasado no es cierto cuando se cumplieron los 10 años de la alianza del pacífico y en el cual lo que se busca es también promover dentro de la alianza del pacífico un flujo que sea digamos dinámico para que las pequeñas y las medianas empresas puedan acceder digamos de manera digital al comercio internacional después está todo el desarrollo de los encadenamientos productivos y ahí simplemente decirles que estamos fortaleciendo digamos a través de los acuerdos de libre comercio aquellas medidas para que se puedan insertar las pymes en las cadenas globales de valor el subsecretario estuvo explicando un poco esto de las vacunas no es cierto bueno ese ejemplo de las vacunas que explicaba el subsecretario se puede dar en otros bienes no es cierto el hecho de encadenarnos productivamente nos va a permitir no es cierto especializarnos pero además acceder a otros mercados y ahí la implementación del acuerdo de libre comercio con Brasil va a ser no es cierto un buen elemento cuando entre en vivo ahí bueno no me voy a detener mucho en esto del proceso de la vacunación porque ya el subsecretario lo había explicado así que aquí no me voy a detener mucho simplemente abierta digamos a cualquier duda o consulta que tengan muchísimas gracias por habernos invitado en nombre del subsecretario y el mío propio y bueno atenta Jorge a la conversación que vamos a tener muchas gracias Angélica por tu excelente presentación porque es un programa bastante claro de la estrategia y la directriz que está impulsando la subsecretaría en materia y para enfrentar justamente estos desetarios que empiezan cada vez más complejos a partir justamente de esta realidad que nosotros hemos monitoreado como centro sobre los procesos de transformación del comercio internacional que se ha visto dinamizado justamente a partir de la crisis sanitaria comentar algunos impactos que pueden tener a partir justamente de las empresas que actualmente trabajan con nosotros y también la realidad que van a enfrentar los diferentes estudiantes que egresan de la escuela de negocio internacional en esa misma lógica hay varios temas Angélica que me gustaría aprovechar también de tu experiencia previa pero partamos por el tema del comercio electrónico que ya lo señalaste nosotros tenemos un gran número de empresas diría que el 95% de nuestra empresa tiene una oferta exportable con un alto valor agregado de hecho trabajan con servicios en su principal o tecnología en esta lógica el comercio digital como se está estableciendo bajo la conformación de los ecosistemas específicamente en el marco de la alianza del pacífico que ya nombraste algo respecto al mercado digital pero esta mirada de ecosistema que es tan relevante para el mundo de los emprendedores innovadores y las nuevas pymes que no son las mismas que nos tocaba trabajar hace 10 años atrás ¿cómo se está trabajando en el marco justamente? Gracias por la pregunta Jorge bueno en efecto la hoja de ruta tiene distintas áreas ¿no es cierto? y dentro de las áreas lo que se está buscando es por un lado promover todo lo que tenga que ver con el área como de los servicios o de los servicios creativos ¿no es cierto? de la industria creativa o la área naranja que le mencionan porque hay un montón de pequeña y mediana empresa que está desarrollando productos que son muy interesantes ¿no es cierto? estoy pensando desde hay desde pequeños videos ¿no es cierto? o series que sean miniseries que se desarrollan ¿no es cierto? con muy poco presupuesto y que se van presentando y que se pueden promover ¿no es cierto? hasta digamos desarrollo de ya más de en temas digitales como de TI ¿no es cierto? de tecnologías de la información entonces hay una serie de sectores que se están emergiendo ¿no es cierto? y que y que va a tener en este mercado regional digital un espacio donde los países van a promover pero por el otro lado está todo el tema ¿no es cierto? que tiene que ver con la infraestructura porque hay que pensar de que cuando hablamos de economía digital no se trata solamente ¿no es cierto? del servicio del bien que quiero transar sino que también de las infraestructuras ¿no es cierto? y también hay que pensar de que cuando hablamos de comercio electrónico necesitamos esta conexión o esta comunicación y para eso tenemos que facilitar y establecer digamos ciertos elementos entonces a ver esto está pensado el mercado digital regional está pensado en distintas etapas ¿no es cierto? y en distintas áreas de trabajo entonces de hecho un ejemplo muy bueno digamos que ha sido muy útil y que nos ha ayudado ¿no es cierto? es la ventanilla única de comercio exterior ¿no es cierto? la interoperabilidad que tienen nuestras ventanillas únicas de comercio exterior ha permitido reducir el número de tiempo reducir los procesos entonces eso tiene que ver ¿no es cierto? con facilitar el comercio y con al final del día promover esta digitalización intra intra alianza al pacífico Muchas gracias Angélica y en el marco de esos mismos desafíos que nos plantea el fuerte dinamismo del comercio electrónico sobre todo a partir de los estudios que hemos hecho como centro como indicador de la madurez digital que muestran que hay un avance importante en materia de transformación digital de las pymes pero hoy presenta muchos dolores o brechas para enfrentar el área de la logística quisiera preguntarle también a Daniela de Luca ¿cómo ve estos desafíos que tienen que ver justamente con lo que plantea la hiper personalización de la demanda el foco justamente de la omnicanalidad en el comercio internacional y sobre todo un desafío que no es menor que lo hemos realizado varias veces que es la logística inversa que genera para las diferentes empresas enfrentar además este contexto en un comercio internacional muchas gracias Jorge muchas gracias también Angélica por la participación y por toda la exposición muy interesante que nos hace también darnos cuenta que la academia y por supuesto también el trabajo del centro que participa muy activamente también con nuestra escuela vamos en muy buen camino mucho de lo que has hablado justamente son algunos de los elementos y factores que hemos ido sondeando en el centro y también trabajando con nuestros alumnos ahí en este en este nuevo tipo de aula bueno efectivamente desde la desde la perspectiva logística la crisis sanitaria significó un cambio muy importante en el desarrollo y en la manera de hacer logística un cambio que ya se venía visualizando a pasos lentos y hoy no es cierto nos tuvo que arremeser de alguna manera y llevar a este nuevo sistema veníamos ya hace mucho tiempo hablando de los modelos omnicanal cuando nosotros comprábamos a través de una app íbamos a buscar nuestra mercancía en la tienda física y luego podíamos hacer una devolución y un reclamo por teléfono pero de la noche a la mañana tuvimos que ajustarnos a modelos de venta a través de sistemas de e-commerce y esto afectó mucho a la pequeña y mediana empresa que no tenía una visión en nuestro país al menos a través de un cliente céntrico sino que veíamos este cliente hacia muy lejos de nuestras cadenas de suministro y significó entonces tratar de entender cómo llegábamos a este cliente y en ese sentido tal como tú planteabas Jorge en los estudios que hemos estado haciendo justamente de madurez digital en las cadenas de suministro nos hemos dado cuenta que esto ha sido uno de los principales dolores para las pequeñas y mediana empresas y me te diría también que para las medianas más que las pequeñas es poder llegar a este cliente y tratar de generar la interoperabilidad en la logística que ha sido un factor muy 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 complejo vimos al principio de la pandemia cómo muchas de las grandes compañías no lograron adaptar sus procesos distributivos a las necesidades de 18 millones de estilenos que estaban esperando que llegara a las compras de su supermercado vimos y vimos lo complejo que fue adaptarse justamente a los procesos de distribución y si pasamos esto a lo que ha acontecido con las cadenas de valor a nivel internacional se nos hace aún más difícil el escenario y empezamos a preguntarnos bueno cómo hacemos y ahí concuerdo mucho con 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 lo que también ha planteado el subsecretario cómo hacemos para integrar estas cadenas cómo hacemos para poder llegar a estos clientes en los tiempos reales y claramente hay tres factores el primero en función de la resiliencia esto parece casi una receta cómo hacemos que las empresas sean resilientes y vamos dictando tips pero es complejo tratar de hacer la resiliencia algunos organismos han hablado tratar de ser resilientes a través de la transparencia en el desarrollo de las cadenas de valor por ejemplo que es un elemento fundamental otro elemento también es entender que la disrupción que nos provocó o que nos hizo darnos cuenta COVID vino para quedarse entonces contar con planes proactivos o estudios anticipatorios que claramente la pequeña y mediana empresa no más no está trabajando hoy día con planificación anticipatoria anticipatoria para este tipo de eventos entonces ahí también tenemos mucho por donde podemos ingresar como también un gran aporte y concuerdo completamente ha sido la visión integrada de los sistemas tal como es CISEX el sistema integrado de comercio exterior que vino a resolver un dato que sale por ahí en la logística en el EPI del Banco Mundial del año 2014 Chile contaba con muchos documentos estos documentos sean los procesos de comercio exterior poco competitivo pero hoy día va más allá del CISEX va en la interoperabilidad del sistema CISEX ese yo creo que es el desafío 4.0 si queremos estar en sintonía con lo que es logística ¿no? tenemos un CISEX tenemos un BUMAR hay a lo mejor alguien puede decir de que estoy hablando mucho de acrónimos tenemos certificados de orígenes digitales BLs digitales ¿cómo ahora el desafío que viene desde el punto de vista público para con la pequeña empresa integramos cada una de estas ventanillas que de alguna manera si no lo hacemos efectivamente quedamos fuera de las cadenas globales porque vamos a estar muy complejos para poder llegar a los clientes finales o también a través de nuestro suministro que hoy día gracias a a la participación pública y también privada no hemos visto grandes irrupciones en nuestras cadenas de suministros a nivel a nivel nacional muchas gracias Daniela me cuelgo justamente de tu intervención para plantear la siguiente pregunta que la puede responder Angélica o su defecto también nos puede ayudar nombraste justamente como uno de los focos el tema de la integración una de las infraestructuras habitantes justamente para esa integración como señala Daniela es la interoperatividad de los sistemas desde la subrede ¿están impulsando alguna medida o en el marco justamente de alguno de los acuerdos para generar la interoperatividad de estos sistemas en Angélica? Gracias gracias Jorge a ver yo creo que hay que mencionar de que manteniendo en el tema de la alianza del pacífico en el MDR y todo el trabajo que se está haciendo en la alianza cabe indicar que la alianza es un mecanismo ¿no es cierto? regional que tiene un acuerdo marco que tiene un protocolo ¿no es cierto? pero que se ha ido tomando decisiones ¿no es cierto? que van digamos más allá no es solamente netamente comercial y de hecho por eso existen grupos técnicos de diferentes materias ¿no es cierto? entonces habiendo dicho eso si tú revisas el digamos el acuerdo el protocolo particularmente ¿no es cierto? uno ve que están las materias que nosotros tenemos en los acuerdos de libre comercio pero se ha ido desarrollando un trabajo a partir de los grupos técnicos ¿no es cierto? de promover esta interoperabilidad y que se desarrolla a partir de decisiones y de mandatos presidenciales que ocurren ¿no es cierto? donde tenemos el mandato de los presidentes entonces vamos nosotros avanzando entonces el tema de la interoperabilidad en ese tipo de temas uno no tiene una sola agencia ¿no es cierto? tiene diferentes agencias entonces uno tiene que ir coordinando tiene que ir homologando viendo cuáles son los certificados cuáles son digamos los sellos o las firmas electrónicas que se requieren etcétera entonces es un trabajo como de detalle entonces ese tipo de cosas nosotros también lo hemos estado impulsando ¿no es cierto? en APEC por ejemplo ¿no es cierto? a partir justamente del trabajo que desarrollamos en la Alianza del Pacífico en APEC hemos presentado un proyecto ¿no es cierto? donde estamos buscando tener pilotos para interoperabilidad entonces y eso por supuesto que redunda en lo que decía Daniela que concuerdo plenamente con lo que Daniela mencionaba ¿no es cierto? respecto de los tiempos de evitar la burocracia de traer muchos papeles de ir para acá para allá sino que aquí uno tiene un solo flujo y uno sabe perfectamente digamos cuáles son esas etapas y con eso digamos ya puede exportar su producto cosa que no ocurría ¿no es cierto? antes ¿no es cierto? por eso esto va en evolución así que yo te diría que la interoperabilidad al tener muchas agencias involucradas ¿no es cierto? el trabajo que se hizo en Alianza del Pacífico nosotros lo estamos mirando ahora como un piloto dentro de APEC ¿no es cierto? donde hay economías que son importantes para nosotros ¿no es cierto? está China ¿no es cierto? está Japón hay otros países ¿no es cierto? Estados Unidos Canadá hay muchos entonces la idea es ir conversando y viendo cuáles son esas opciones para ir abriendo esos espacios de colaboración Muchas gracias Angélica en esta misma línea ya abordamos como uno de los factores que se dinamizan y que son parte de la reformación del comercio internacional de la digitalización me gustaría abordar también un segundo espacio que es igual de relevante que es la sostenibilidad en el comercio internacional y entiendo que tú también tienes mucha experiencia también Angélica si quiero aprovechar tu participación en esto nosotros justamente como centro estamos trabajando muy fuertemente con empresas de licencia energética que hoy en día están desarrollando justamente en materia de prestaciones en vício de exportación a países latinoamericanos también se está vinculando muy fuerte en materia de la reutilización y gestión y revaloración de los residuos en el barco de lo que se denomina economía circular sobre todo aquellos sectores que generan muchos residuos como la industria de la construcción ya se está trabajando en conjunto con Colombia con Perú y justamente nuestro país y Brasil en esta línea y también hay un tercer elemento que no solamente impacta quizás a servicios o productos como yo lo he agregado sino también a sectores que son más tradicionales ya sea el sector frutícola a través de la huella hídrica ya sea a través de la minería a través de la minería verde ¿cómo plantean a partir justamente estas transformaciones que hoy en día están afectando básicamente y ya se llamamos en términos de comercio internacional desde la subreda? Gracias por tu pregunta porque efectivamente digamos desde el punto de vista más del trabajo diario como jefa del departamento de comercio y desarrollo sustentable vemos justamente esas materias a ver lo que ha hecho la subsecretaría y la política comercial de Chile particularmente es que ha impulsado digamos tener capítulos de medio ambiente dentro de los acuerdos de libre comercio ¿y qué es lo que dicen esos capítulos de medio ambiente? ¿no es cierto? lo que dicen es que los países nos comprometemos a digamos primero a buscar establecer altos estándares de protección medioambiental segundo a a veces se confunde a veces la gente dice bueno pero es que me van a aplicar la legislación de otro país no es me comprometo a hacer cumplir nuestra legislación la que nosotros establecemos ¿no es cierto? y las políticas o sea promover altos estándares de protección medioambiental se puede hacer a través de todas las políticas que desarrollan los gobiernos y de todas las legislaciones y de hecho se ha visto ¿no es cierto? a lo largo de los años que Chile ha ido fortaleciendo de alguna manera su institucionalidad ambiental ¿no es cierto? y su legislación ambiental y por el otro lado existe otro compromiso que se llama de no derogación es decir que nosotros no vamos nos comprometemos los países a que no vamos a derogar una ley medioambiental para promover el comercio o la inversión entre las partes ¿qué significa eso? estamos diciendo nosotros vamos a respetar todo ese conjunto de leyes que existen y que están establecidos ¿no es cierto? y no va a haber ninguna posibilidad de derogar o de relajar esa protección medioambiental en virtud del comercio de la inversión y esos son claves después hay otros compromisos ¿no es cierto? pero yo te diría que son los claves y eso tiene que ver con que nosotros promovemos un comercio que sea sustentable además de eso está todo el trabajo público-privado que se desarrolla ¿no es cierto? en Chile y que también va de la mano de la academia ¿no es cierto? que dice relación con cómo hacemos para que nuestros sectores productivos sean más sustentables ¿no es cierto? y para que nuestro producto al final del día llegue a la mesa del consumidor ¿no es cierto? con una menor huella ambiental ya sea huella de carbón o huella hídrica ¿no es cierto? o que pueda tener una reducción en el uso ¿no es cierto? de las materias primas entonces todo ese trabajo público-privado y donde la academia digamos a través de la innovación a través del desarrollo de tecnología a través de la investigación ¿no es cierto? va mirando ¿no es cierto? y va diciendo miren este por este lado y de hecho los sectores productivos si uno lo mira ¿no es cierto? la minería hay un ton trabajo ¿no es cierto? del reuso del agua de cómo somos más eficientes ¿no es cierto? en el uso de la energía de utilizar las energías renovables y así vamos sumando ¿no es cierto? hay otros sectores que también están trabajando pero por otro lado hay que pensar de que tenemos que si bien estamos comprometidos ¿no es cierto? con el medio ambiente también hay que evitar ¿no es cierto? que se establezcan medidas ¿no es cierto? que puedan afectar a los bienes o servicios que nosotros promovemos o que exportamos ¿no es cierto? de una manera que sea discriminatoria ¿no es cierto? y ahí es donde hay que tener el cuidado ¿no es cierto? que otro país pueda establecer eventualmente alguna medida y ahí es donde también estamos con todas las miradas y eso para eso ¿no es cierto? la OMC es súper relevante ¿no es cierto? y las discusiones que se dan ahí y la conversación que uno tiene bilateralmente a través de los acuerdos de libre comercio muchas gracias Angélica muy incompleto y aprovecho justamente de la intervención para hacer una pregunta a Daniela que tiene que ver justamente con la reducción de emisiones ¿cuál es el rol que puede jugar la logística justamente en lo que es la reducción de emisiones en todo el proceso exportador sobre todo considerando que lo hemos conversado muchas veces muchas veces se trasladan con otras carreteras contenedores que transportan aire ¿cómo se puede generar una mayor eficiencia justamente de la logística en pro de esta mirada de un comercio mucho más sustentable que puede ser Chile muchas gracias Jorge si efectivamente de nuevo como indicaba Patricia perdón Angélica estamos muy de acuerdo con la forma esta nueva repensar esta manera en la que nos tenemos que ubicar a partir de hoy en el diseño también de las cadenas de suministro y en el repensar los procesos logísticos y en ese sentido ha cobrado mucha fuerza las cadenas de suministro cada vez más sustentables ya que permitan también cumplir objetivos que van más allá de la mera producción o la mera venta no están incluidos en función de cómo ser socialmente responsable en ese sentido en logística se ha implementado varios varias visiones y una de ellas va en función de la logística colaborativa ya entre las organizaciones que participan de ella con una finalidad común no lo digo yo lo dijo Michael Porter hace mucho tiempo en el futuro la competencia no va a ser a nivel de empresa sino que va a ser a nivel de cadenas de suministros globales entonces la pregunta es cómo ogemizamos hacemos cada vez más completo el proceso de las cadenas de suministro bajo una misma mirada sustentable y en ese sentido actualmente la logística y sobre todo también en Chile contamos con varias iniciativas que están buscando impulsar justamente la colaboración entre cada uno de los actores donde nuevamente la digitalización ha logrado cumplir un rol importante ya iniciativas donde por medio de la digitalización se han podido por ejemplo poner de acuerdo en llenar contenedores y en asegurar la vuelta del camión para evitar no cierto que esté dando vueltas vacías y así generar mayor contaminación en medio ambiente hay modelos también hoy día basados en la mirada de la logística colaborativa en que muchos actores se ponen de acuerdo para poder consolidar carga y de esta manera no solo ser colaborativo a nivel medioambiental sino también ser colaborativo a nivel de pequeña y mediana empresa ¿no cierto? para poder evitar un poco los grandes costos que debe asumir hoy día la pequeña y mediana empresa en la mirada del comercio exterior sobre todo hoy que estamos viviendo un momento tan particular en las operaciones de comercio exterior lo que involucra justamente al transporte marítimo ¿ya? como país todavía nos falta una mirada más sustentable y colaborativa en las cadenas sobre todo en el proceso de las cadenas de distribución tenemos muy muy poco conocimiento aún sobre por ejemplo los procesos del transporte marítimo debemos sí o sí incorporar el transporte ferroviario a la estructura de la logística colaborativa pensando en desarrollos de plataformas o verdaderos hub logísticos que impacten también en esta mirada así que en ese sentido también acogiendo muchas las palabras que estableció el supersecretario al principio y que Angelica también hicieron frente efectivamente estos estos conceptos análisis estos estudios estas propuestas salen y se deben seguir generando a través de la academia y la relación ¿no? academia privado público en general para seguir trabajando de conseguir justamente este gran desarrollo desde la mirada logística Muchas gracias Daniela Jorge si tú me permites yo quisiera quisiera complementar porque creo que lo que Daniela ha explicado es súper bueno y quisiera complementar con dos cositas importantes uno respecto del transporte marítimo decirles que la organización marítima internacional está trabajando para poder reducir los casi efectos invernaderos que se generan a pesar de que el transporte marítimo es uno de los transportes más eficientes a nivel global o sea si ustedes hacen una comparación van a ver que es de los más eficientes sin embargo y sin perjuicio a lo anterior la organización marítima internacional está trabajando Chile es parte de esa organización y está trabajando muy activamente en eso y lo segundo decirles que en el tema del transporte terrestre que mencionabas tú Jorge suelo mencionar que digamos toda la estrategia ¿no es cierto? que se está haciendo del hidrógeno ¿no es cierto? y de buscar que pueda ser un combustible alternativo también es una mirada que va a ayudar a todo digamos a poder reducir esas emisiones solo mencionarlo como dos elementos que me parecía relevante complementando lo muy bien explicado que decía Daniela muchas gracias muchas gracias a ambas la verdad es que nos estamos quedando se nos está acabando el tiempo me quedé con varias preguntas Angélica me gustaría desarrollar yo creo que vamos a hacer una segunda invitación parece para poder abordarlo justamente en temas de integración comercio inclusivo que de hecho me acaban de comentar que una de nuestras arquitectas beneficiarias que es de Mujer Arquitecto un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Corfo con el apoyo de ProChile y con el Colegio de Arquitectos se acaba de adjudicar la recta de la Salina que es Arquiplan así que no sé si está con esta Ana María pero también aprovecho de estender las felicitaciones y nos queda también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de electromovilidad todo lo que tiene que ver con la estructura eléctrica que para nosotros son áreas en las cuales estamos involucrados y nos interesa la pregunta hemos abordado el día de hoy las transformaciones que justamente están afectando el comercio internacional los escenarios que se están visualizando hemos visto la importancia de generar resiliencia el nivel de flexibilidad poder apuntar hacia la digitalización justamente del comercio internacional y también considerando muy fuertemente el desarrollo sostenible y lo sustentable desde el punto de vista de lo que son el comercio internacional de bienes y servicios para cerrar Angélica quiero aterrizar un poquito más esto hacia allá hacia los estudiantes ¿qué consejos daría a los estudiantes para enfrentar este entorno que nos va a tocar desafiante justamente desde el punto de vista de estas transformaciones tan aceleradas que nos toca experimentar en el comercio internacional gracias gracias porque yo yo le diría a los estudiantes que tienen que tener mucho empuje mucha fuerza y mucho entusiasmo nosotros sabemos que digamos el periodo que estamos viviendo no es un periodo fácil pero créanme que digamos todo el trabajo que ustedes puedan hacer todo el entusiasmo que puedan poner digamos todo lo que puedan aprender y lo que después puedan digamos fortalecer y mostrar en su futura digamos carrera profesional sin duda va a ser que uno podamos recordar este tiempo que no ha sido fácil para nadie como un tiempo en que en verdad logramos ser fuerte y logramos a pesar de todo el impacto que hemos tenido con la pandemia promover materias de sumo interés como por ejemplo todo el tema de la sostenibilidad todo el tema de digamos de la inclusividad todo el tema de generar estas cadenas de suministro y del comercio que son tan necesarias porque ayudan en la vida de las personas a diario y además invitarlos nosotros estamos muy muy contentos yo quisiera darles un agradecimiento especial a la dirección de la escuela de negocios porque de verdad nosotros estamos muy felices el año pasado hicimos un proyecto con los alumnos del quinto año donde hicieron esta práctica para la difusión de los acuerdos los invito a que se sumen los que quieran si les interesa aquí desde la subsecretaría siempre estamos abiertos a trabajar con los estudiantes así que muchísimas gracias a la dirección por tener esa apertura y a los estudiantes por entusiasmarse con nuestras materias y decirles que miren todo es esfuerzo al final del día todo es esfuerzo a veces uno no se entusiasma mucho tiene días que no son tan buenos pero todo es esfuerzo y en verdad que el esfuerzo de uno más el otro más el otro van sumando y vamos haciendo al final del día de Chile un país mejor si al final del día de eso se trata ¿no es cierto? y ustedes ya son los profesionales que en un par de años más van a estar tomando decisiones y eso es sumamente relevante para el desarrollo de nuestro país así que invitarlos nomás a que se sumen a digamos a todo este trabajo que la comunidad que los profesores porque tienen mucho entusiasmo también los profesores en sus clases así que encantada y bueno Jorge te tomo la invitación cuando quieras te la vamos a cobrar Angélica te la vamos a cobrar de todas maneras bueno agradecer Angélica la gentileza también muy agradecido con Rodrigo Yáñez el día de hoy sé que está con una agenda muy apretada y siempre he tenido muy buena disposición con la escuela y me gustaría dejar las palabras de cierre a Lizardo Gómez en su calidad de director para ir concluyendo con esta actividad bien al final de estas actividades ¿cierto? se acostumbra a entregar un reconocimiento a los expositores que se yo que puede ser era un reconocimiento material antes una medalla un lápiz un certificado un diploma un libro no está eso ¿ya? es otra cosa que ha cambiado pero si está una palabra simple simple fonéticamente pero absolutamente trascendente para la vida humana gracias gracias Rodrigo gracias Angélica gracias Daniela gracias a todo el equipo de esta escuela profesores académicos académicos ¿cierto? y funcionarios gracias Vicente gracias gracias subsecretario por su tiempo por generar esta atractividad en una actividad como esta gracias gracias a los empresarios amigos ¿cierto? Paula Ferreira Andrew Cape de Cape aseguradores Pablo Silva de Ultramar se me pueden escapar muchos que están por ahí gracias a todo el equipo de nuestro centro de desarrollo económico internacional gracias por la presencia de todos y cada uno de los alumnos Angélica hablaba de los esfuerzos de la suma de los esfuerzos todo este esfuerzo se hace ¿cierto? en función de su crecimiento de su formación de un apoyo integral al proceso de enseñanza aprendizaje ya lo dije para que sean muy buenos profesionales pero por sobre todo excelentes personas estaremos juntos a través de la imagen eso siempre les digo a los estudiantes ¿no? ver la imagen es un dejo de humanidad todavía ¿ya? ver que ahí están personas y a lo mejor no el rectángulo negro con el nombre ¿no? porque uno no quiere ver si viven en un palacio si están presentables o no si están acostados qué sé yo quiere ver la cara de las personas eso ¿no es cierto? es todavía un signo de humanidad eso ya muchas gracias yo creo que ha sido una jornada extraordinaria para todos gracias a los amigos de la escuela gracias a todos estudiantes muy buen año académico muy buena salud muy buena vida muchas gracias muchas gracias gracias gracias